¡Muy bien! ¡Gracias a ustedes, chiqueta! Entra bajo tu propio riesgo. ¡Oh, por Dios! Es como una liquidación de barniz. ¡Ah! ¿Recuerdas las liquidaciones de barniz? Claro que las recuerdo. Solía enviar a mi asistente a acampar en la 17 para ser la primera en entrar. Era toda una escena. ¡Ay, lo sé bien, amiga! Casi peleo a golpes con una mujer por un abrigo botega de cashmere. ¿Eras tú? Golpearía a cualquier perra por cashmere. Con buena razón. ¿Preguntaste dónde estuve esta semana? Justo aquí en mis 20, 30 y 40. Y solo hablo de este perchero.